El gobierno griego anunció este viernes que casi el 84% de sus acreedores privados aceptaron la operación de cambio de la deuda, lo que resultará en la pérdida de más de la mitad del valor de los títulos y abrirá un camino para desbloquear fondos necesarios para salvar el país de la quiebra. Es la mayor reestructuración de una deuda en la historia, supera los 82.000 millones de dólares del default de Argentina en 2002. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional habían supeditado la liberación de un segundo rescate financiero de Grecia de 130.000 millones de euros al éxito de esta operación.